Yo soy el Chef Nico Mejía y hoy les vamos a presentar mi versión de una Michelada y para eso vamos a requerir un jugo de tomate con almeja, salsa negra, una salsa picante, puede ser en polvo, puede ser molida, puede ser en salsa, sal de colima, una cerveza muy fría y obvio el limón persa. Para hacer la preparación básica se va a requerir sal de colima, chile molido como el Tajín, un poco de soya o salsa tipo inglesa, el jugo de tomate con almeja, antes de agregar el jugo limón persa es importante que se incorporen la sal con los chiles y las salsas, esto para generar una consistencia en la preparación. Ya que tenemos esto incorporado, vamos a agregar el limón persa, de pura calidad, sabroso, como lo produce Sicar. Un poquito de esta salsita y unas gotas nada más. Y aquí importante, probarla, antes de incorporar el hielo, perfecto, la cantidad suficiente del jugo de clamato, limón, es mucho, de conectarte con la bebida. Así es que, a prepararla. Limón, chile, sal o un poco de hielo. Me encanta el sonido que va generando. Ve nomás. Prácticamente vamos dos partes de cerveza por una de clamato. ¿Te antoja? Con el mejor limón de coche. Aprovecho.